Muy buenos días para todos los amigos que comparten las informaciones meteorológicas. Soy el meteorólogo Francisco Holguín de la República Dominicana. Quiero comentarles a ustedes en este inicio de semana laboral, lunes 27 de enero, que un ambiente de pocas lluvias es lo que se observa a nivel de la geografía nacional. No obstante, hasta condiciones de pocas lluvias durante las horas matutinas algunos incrementos nubosos estarán llegando a la zona de Samaná y también a María Trinidad Sánchez y dejarán algunas lluvias o por lo menos las condiciones tan dadas para que algunos chubascos de carácter débil puedan originarse. En sentido general, las horas matutinas en el territorio serán de escasas precipitaciones con excepción de esta zona del nordeste que ya le he mencionado. Ya en la tarde, algunos incrementos nubosos producto de una vaguada que se mueve por el área del litoral costero caribeño. Por otro lado, en la zona atlántica también se observa como un sistema frontal estaría aproximándose a la zona de las Bahamas y desde ahí inestabilizar un poquito la atmósfera en la parte de nuestro territorio. De manera que tenemos dos condiciones que estarán perturbando la atmósfera. Ahora bien, en la tarde, esas lluvias no serán tan notorias, sino más bien algunos chubascos aislados en la zona de montaña, sobre todo en la parte del Cibao, la cordillera central, algunos sectores de los haitices. Aquí en el Gran Santo Domingo se podrá visualizar algunos chubascos en la parte periférica de la provincia de Santo Domingo, no así, en el Distrito Nacional. Sin embargo, ya entrada la noche, hacia la parte de María Trinidad Sánchez, Río San Juan, Cabrera, Gaspar Hernández, la provincia de Espaillap, Hermana Mirabal, también toda la zona de San Francisco de Macorís, sobre todo la parte más al norte de San Francisco de Macorís, estarán influenciadas por estas condiciones que ya le he mencionado y se van a estar generando precipitaciones. Santiago de los Caballeros, en el día de hoy, después de entrada la noche y ya finalizando la tarde, entrada la noche, va a tener precipitaciones que también se van a extender más allá de la media noche en esa zona del Cibao. Así que el ambiente, pocas lluvias, pero estas condiciones, después de entrada la noche, es donde se van a visualizar las lluvias más importantes que se esperan hoy en la República Dominicana. Comparta usted las informaciones meteorológicas, que yo le mantendré al tanto de la evolución y el desarrollo de estas lluvias que esperamos después de entrada la noche y de algunos chubascos aislados que estarán originándose en la tarde en la República Dominicana. Buenos días. Gracias.